¡Suscríbete al canal! El primero de junio, en la final de la Champions League, estoy hablando del Borussia Dortmund, que le ganó 1-0 en el Parque de los Príncipes al PSG y avanzó a la final. Ya mismo le doy la bienvenida a Fernando Martínez Vela y Julián Hurtado para que ellos analicen esta nueva frustración del conjunto parisino que se le niega una y otra vez la ansiada orejona. Hola Fer, hola Julián, bienvenidos como siempre. Amigos de Balón Dominado, muy buenas noches. Lo digo siempre, el mejor canal de fútbol del mundo, motivo por el cual hay que suscribirse. Buenas noches compañeros, una vez más aquí para destripar este precioso partido. Fantástico. Bueno, vamos a la pregunta habitual de Fer y luego sí nos introducimos en este hermoso partido que ganó el Borussia Dortmund. A ver, mis preguntas como casi siempre, envenenadas con trampa. Un entrenador que dirigió el PSG como Luis Enrique, nació en España y que ganó la Copa de Europa. Perfecto. Entrenador español, dirigió el PSG en algún momento y ganó la Copa de Europa. Fantástico. Bueno, al final del vídeo lo vamos a... Perdón, perdón, algún matiz. Dije que nació en España. Nació en España, perfecto, perfecto. Ok. Bueno, vamos al partido. La verdad que sorpresivo finalista, ¿no? El Borussia Dortmund, a pesar de que jugó una gran eliminatoria. Empiezo por Tífer. A ver, en Balón Dominado hablamos claro. Bueno, yo dije en este canal, cuando empezó a jugar, o sea, durante los primeros partidos de aquel grupo de la muerte, que este equipo no podía ganar la Champions. Lo volví a decir en este canal cuando batió al Barcelona en la pasada eliminatoria. Bien, este equipo sigue cometiendo el mismo error año tras año en el fútbol de élite. Obviamente, los partidos se manejan desde el control del centro del campo. Y yo, vamos a hacer una reflexión muy sencilla, no hace falta saber mucho de fútbol. Vitinha, Sairemeri, Fabián Ruiz. Igual que el Dortmund tiene a Henry Chan de ancla de contención, ¿quién defiende de los tres del PSG? De esos tres, ¿quién tapona? Bueno, entonces, yo creo que siguen construyendo mal la plantilla y es aquí la consecuencia. O sea, también lo dijimos, este PSG es peor que el del año pasado y peor que el de hace dos años. Y bueno, el Dortmund, un monumento a Edin Terzic, le tienen que hacer en Dortmund. Fíjate que yo hace tres, cuatro días estuve hablando con Stefan Chapuisat, leyenda del Dortmund, que yo lo conozco del John Boyd de Berna, y me decía que Terzic era un fenómeno y llevaba cuatro días seguidos trabajando con los tres centrales. El Borussia Dortmund es un equipo que no está acostumbrado a jugar con tres centrales. Como mucho habrá jugado intervalos de 10-15 minutos con tres centrales. Entonces, me decía Chapuisat que si ellos aguantaban el resultado a favor, faltando media hora, iban a tratar de jugar con tres centrales y achicar mucho los espacios hacia adelante, no hacia atrás. Repito, que es lo que tiene mérito, hacia adelante. Entonces, el Dortmund hace el gol y Terzic, declaración de intenciones inmediatas, cambia a Jadon Sancho y mete al tercer central. Y aguanta el resultado, la verdad, con unos movimientos de la línea del fondo espectaculares achicando hacia adelante. También tiene mucho mérito, o sea, lo decíamos el otro día, que tenía hasta bien preparados los saques de centro, hoy cualquier saque de banda era medio gol para el Dortmund. O sea, eso está muy trabajado. Y fíjate que sobre todo en el primer tiempo me di cuenta de que cuando Mbappé recibía por izquierda, había una doble y hasta triple cobertura muy bien trabajada. Con lo cual Mbappé, otra vez más, completamente desactivado. Me alegro que el gol lo haya hecho Hummel, sobreviviente de aquel gran Dortmund finalista de 2013. Y repito, Edín Terzic, el Dortmund que tiene la suerte de tener tres entrenadores. Tres entrenadores en el mismo equipo. Tiene a Enres Chang como capitán en el centro del campo, tiene a Hummel de defensa central, tiene dos entrenadores dentro del campo, y el gran Terzic, que repito, hay que hacerle un monumento en la futbolera ciudad de Dortmund. Bueno, termino rápido, termino el tema de... A mí me sorprende mucho Luis Enrique por dos motivos. O sea, él sabrá, porque los ve toda la semana y yo no soy quién para darle lecciones. Pero a mí me sorprende que un jugador en el estado de forma como venía Barcolá no haya sido titular y le haya dado la responsabilidad del centro del ataque a Gonzalo Ramos. Y también me sorprende teniendo en cuenta que el ataque del Dortmund se vuelca hacia la derecha con la calidad de Jadon Sancho, que la zona más débil que donde está el lateral portugués Nuno haya metido ahí a Beraldo de central izquierdo por culpa de la rotura de ligamento de Lucas. Pero es que Beraldo comete un error de libro en la pelota parada, en el gol del Dortmund. Este Beraldo, que yo lo conozco desde el Santos y que hablamos claro. O sea, está donde está porque el representante es mucho mejor que él. Entonces, otro detalle más de Luis Enrique que me sorprendió mucho, como me sorprendió mucho que teniendo gol gente como Asensio no haya entrado antes al partido. Perfecto, perfecto Fer. Bueno, vamos a ir degranando. La verdad que diste muchos tips y vamos a ir degranando los de a poco. Te juro que tenía notado mencionarte porque en todo, desde que empezó la temporada siempre venías diciendo que el mediocampo del Paris Saint-Germain era el talón de Aquiles del conjunto parisino. Y hoy, Julián, se notó claramente, además de la calidad técnica de los tres mediocampistas, la inferioridad numérica que tenía el Paris Saint-Germain. Todo el primer tiempo era cinco contra tres, porque Adeyemi y Jadon Sancho bajaban como doble laterales, digamos, y ahí hacían superioridad numérica. El conjunto alemán, en el primer tiempo, comodísimo en el Parque de los Príncipes, ¿no? Sí, yo pienso, además, lo he comentado durante todo el partido con compañeros, creo que el trabajo táctico que ha hecho el Borussia Dortmund es digno de mencionar, ya que tanto en la primera como en la segunda parte, esa contundencia, ese bloque medio, ese bloque bajo, permuntando según qué zona trabajaba el Paris Saint-Germain, creo que ha sido ideal, ¿no? Creo que no hay palabras que describan mejor el trabajo que han desempeñado. Cómo mutaban esos centrales en los ataques, en los intentos de ataques verticales del PSG, que yo creo que ahí es donde más ha pecado el conjunto francés, ¿no? En el intento de jugar por las bandas debido a la acumulación de futbolistas que encauzaba el dormo. En la primera parte, muy seguro, muy tranquilo, un bloque de contención bastante notable, un press bajo por parte del dormo, un press alto por parte del PSG, que obviamente sabía que hoy tenía que salir a morder y a cambiar este resultado, que obviamente le era desfavorable. Y una segunda parte en la que a partir del minuto 50, que creo que todos coincidimos en que ha sido un arrastre del equipo y un fallo, yo creo que básico, ¿no? De Veraldo de marca de Hummel, se confía. Hummel llega por detrás, remata y le hace el gol, ¿no? A raíz de ese gol, el Borussia de Dortmund, yo creo que no es que vaya a defender el resultado, ¿no? Va a hacer un trabajo más táctico que ofensivo, que defensivo. Va a hacer un trabajo táctico en el que defiende con ese 5-4, desde que incorpora a Marcos Roy, el cual hace doble media punta con Fulcro y después en defensa, lo dicho, ¿no? Baja a ese 5-4, incluso en algún momento lo hemos visto con un 6-3, con un 6-4, superioridad numérica en las bandas. Hacía un doble trabajo, ¿no? El Dortmund ha obligado al PSG a irse a las bandas y una vez que internaban por esas bandas, le creaban una superioridad numérica, algunas veces hasta de 5 contra 3, de 5 contra 2. Creo que hoy es digno de admirar más que el trabajo individual, más que el trabajo de cualquier otra cosa, el trabajo táctico que ha hecho. Incluso cuando el PSG conseguía verticalizar un poco más el ataque, cómo han permutado esos centrales, cómo han permutado ese mediocampo saliendo, cogiendo posiciones, sin dejarle hueco. El único atajo que ha tenido el PSG es buscar un momento de debilidad en esa defensa y creo que aún así ha sido muy seria, ha sido muy contundente y el plan de partido creo que no ha sido totalmente nada al adecuado. Me ha faltado presencia en el mediocampo, me ha faltado quizás Nuno Mendes un poco más activo, me ha faltado quizás un poco más de todo, un poco más de todo. Danilo Pereira creo que hoy podría haber sido muy fundamental en ese mediocampo, un jugador con más presencia en el mediocampo, con más fortaleza, con un poquito más de distribución, que al final, que Fabián, que se vuelca mucho a la banda, que busca más el centro. Creo que el pan de partido del PSG no ha sido acertado, ni mucho menos, y que aún así, sin ser acertado, el del Borussia Dortmund ha sido muy, muy, muy digno. Sí, sí, como dijo Fer, Edwin Terzig le ganó claramente la partida a Luis Enrique. Ustedes lo han, digamos, sancionado a Beraldo, pero también en el gol quiero señalar a Donnarumma, ya en cuarto de final, Christensen le hizo un gol idéntico al PSG, encabeciándole en el área chica, un portero tiene que ser dueño del área, ¿no Fer? Dos goles idénticos en Champions, te penalizan. Y aparte que el principal problema de Donnarumma es otro, o sea, en un fútbol moderno, donde lamentablemente los porteros tocan más la pelota que los delanteros centros, con el pie, es que este chico Donnarumma tiene un 59 de pie, y entonces cada vez que recibe con el pie es una bomba de relojería. O sea, recordemos aquella eliminatoria que pierde el PSG en el Bernabéu con el resbalón de Donnarumma ante Benzema, ¿no? Yo la verdad que, que efectivamente, a mí particularmente, esto es una opinión mía personal, es un portero que para un equipo de primerísimo nivel no me transmite la seguridad necesaria. Sí, ya Luis Enrique, ya quería cambiar de portero antes de empezar la temporada, me parece que para la, para la 24-25, para el proyecto, me parece que va a pedir un nuevo portero. Y Julián, mencionaste, sí, la pareja de centrales, ¿no? Hummel, parece un eterno joven, no pasan los tiempos para el central campeón del mundo y Schlotterbeck, la verdad que hicieron una serie impresionante. Dejar al PSG a Mbappé en 180 minutos con cero gol es un mérito fabuloso, ¿no? Sí, yo creo que de los dos equipos alemanes que actualmente se encuentran en esta fase de Champions, podemos destacar lo mismo, ¿no? La presencia física tanto de jugadores jóvenes como de jugadores, como de jugadores más veteranos, ¿no? Creo que en ese tercio final del Dortmund hemos vuelto a ver otra vez, ¿no? Predominancia física por parte del equipo alemán, por parte de todos los futbolistas. Yo creo que el único que se ha desempeñado un poco menos en el campo ha sido de Jemi, lo ha sustituido, ha vuelto a ver toda la normalidad. Creo que esa pareja del Lotharberg con Matt Hummel es prácticamente ideal, el trabajo que hacen defensivamente como el Lotharberg también se incorpora al ataque, cómo bascula, cómo se mueve, creo que, repito otra vez, ¿no? Creo que lo que más cabe destacar de este equipo es el talento grupal que tiene más allá de las individualidades, ¿no? Hemos visto como comentaba Fernando la semana pasada que el PSG está lleno de estrellas, pero al final si no tienes un talento grupal, si no tienes una coordinación de equipo, por mucho que tengas estrellitas en el equipo, ¿no? No sirve de nada. Yo prefiero tener 11, 12, 20 futbolistas, un buen vestuario, que sean estén bien jerarquizados, que sepan posicionarse en el campo, que sepan moverse cómo se ha movido hoy, ¿no? Este Borussia Dortmund como se movía, por ejemplo, el otro día el Bayern de Múnich como se mueve ciertas veces este Real Madrid en Champions, pero después que no tengo que tener estrellas, no las tengo, voy a acabar con estos resultados en los cuales va a ganar mi táctica, va a ganar mi posicionamiento, va a ganar lo que es el fútbol, ¿no? Más allá del talento individual, creo que en general da igual que sea y en la liga lo podemos ver, en cualquier liga lo podemos ver, creo que ya el jugador joven y el jugador veterano ya no se ya no se le achaca el físico, ¿no? Se le achaca el talento individual, el talento que tiene a la hora de combinar, vemos a Ansu Fati, por ejemplo, como tenía mucho talento individual, se lesiona, llega sin talento individual y que te queda, ¿no? Después vemos, por ejemplo, a un Lamin Yamal en el Barça, misma posición, mismo perfil, talento individual, pero si le quitas el talento individual te da balones, es capaz de bascular, es capaz de hacerte labores defensivas, es capaz de sacarte el balón, creo que más allá del talento individual que busca el Paris Saint Germain, creo que Luis Enrique tiene que hacerse mirar mucho la metodología a nivel personal, no soy nadie comparado con ellos, pero creo que tiene que darle un par de vueltas al planteamiento por lo menos de partidos como el de hoy. Y bueno, Fer, que conoce muy bien a Nacir el Kelaifi, conoce a Luis Campos, Fer ahora, bueno, casi seguro que se marche a Mbappé, ¿qué podés vislumbrar del proyecto PSG? ¿Cómo lo imaginás a futuro? Y yo, otra opinión personal, yo creo que estos tíos se terminarán cansando, porque ese club es un saco sin fondo y los resultados a nivel europeo no terminan de llegar, pero como tantos equipos que están manejados por fondos de inversión, lo decías antes, o sea, ahí no juega el mejor en la portería, no juega Keylor, juega Donnarumma porque ha costado más y hay que amortizarlo, entonces es muy complicado armar un equipo ganador a nivel europeo con esa política, bien, y yo creo que el asesoramiento deportivo interno y externo que ha elegido el PSG en los últimos años, llámese Enrique Amtero, llámese Leonardo, cometen continuamente el mismo error, por ejemplo, como bien decía Julián, es que esto es un juego coral, un juego de equipo, si tú tienes los mejores delanteros del mundo pero descuidas el centro del campo año tras año, pues lógicamente es muy complicado que los resultados lleguen fuera del campeonato doméstico. Sí, sí, tal cual, coincido, vamos a ver que ya sin Mbappé, ya se fue Neymar, se fue Messi, vamos a ver cómo se reconstruye este equipo que llegó a ser de estrellas y ahora, bueno, veremos cómo se confecciona la próxima plantilla. Bueno, hasta aquí el análisis, no sé si Julián, ¿te quedó algo? ¿Alguna reflexión? A mí se me viene a la cabeza que el Atlético de Madrid en el Metropolitano en el primer tiempo lo tuvo para sentenciar la llave contra el Borussia Dortmund y bueno, aquí está el equipo alemán en la final rumbo a Wembley. Yo, más que se me quede algo atascado es mencionar, mencionar la fortaleza de un equipo por el que yo creo que en ninguna fase era favorito, por un equipo que en su liga doméstica tampoco es favorito y una vez más, destacar como del suelo al cielo hay un paso y hay un paso que tú te crees que da, pero realmente hay que darlo, no es el, ¿cómo decirlo? Todo el mundo te dice cómo llegar pero una vez que llega nadie te dice cómo lo tienes que hacer, nadie te enseña a cómo hacerlo y hoy el Borussia Dortmund lo ha demostrado, nadie le ha dicho cómo llegar, nadie ha dicho cómo hacerlo pero lo ha hecho, lo ha trabajado y lo ha hecho y si vemos la otra cara al PSG todo el mundo le decía cómo hacerlo, no, tienes a Mbappé, tienes a Dembélé, tienes al Gran Vitinha, tienes a futbolistas de élite, lo vas a hacer pero es que hay que hacerlo y hoy tenemos el claro ejemplo de la dificultad que tiene llegar a estas categorías, llegar a estos niveles y de verdad no tener un planteamiento en el que por lo menos tengas oportunidad, creo que hemos visto a un PSG el cual si no era por alguna verticalidad que ha encontrado Vitinha con Gonzalo Ramos o alguna internada, algún rebote de Hakimi realmente no ha plantado una cara así, vemos dos largueros, vemos una parada de Coble, pero realmente ¿de dónde viene esa jugada? ¿cómo contemporizamos esa jugada justo antes? Creo que hemos visto a un PSG totalmente desaparecido en el que mucha gente dirá no, ha tenido oportunidades, desde mi punto de vista si tú contextualizas esas jugadas, esas oportunidades, realmente no son jugadas de mérito, realmente no son, no es un talento grupal, son ciertas acciones aisladas en el que igualmente el Dortmund ha sabido manejarlas. Perdona Gustavo para terminar, como bien decía Julián, quería hacer el apunte de que el PSG en ningún momento ha sometido al rival a pesar de que creo que fueron seis palos, o sea, no es el dominio en la elaboración y el sometimiento que por ejemplo le hizo el Manchester City al Real Madrid en el Etihad, sino que las ocasiones llegaban por más corazón que fútbol o por destellos individuales de jugadores de gran calidad, pero en ningún momento sometió al Dortmund claramente por fútbol. Y hacerte otro apunte, una gran satisfacción personal porque en balón dominado cuando todo el mundo decía que querían al rival en cuartos de la eliminatoria Dortmund-PSV, aquí decíamos que nadie pensase que el Dortmund era una perita en dulce, que estaban muy, muy, muy equivocados. El Dortmund venía de competir muy bien en el grupo de la muerte. y también dijimos en reiteradas ocasiones que el PSG era imposible ganar la Copa de Europa con un equipo que mostraba el fútbol, que mostró durante toda la temporada. Sí, sí, es verdad, es verdad, aquí en balón dominado lo hemos ido anunciando fecha tras fecha de Champions, así que excelente el análisis de ambos, muchachos, felicitaciones, me pone muy contento que vean también el fútbol aquí en balón dominado y bueno, vamos a develar la incógnita que viene con Trampa, es un técnico nacido en España que ganó la Copa de Europa y que en algún momento dirigió el PSG. Hombre, al decir nacido en España es fácil ya, ¿no Gustavo? No, no, no tanto, no tanto. ¿En qué año más o menos ganó la Copa de Europa? En el año 84. La Copa de Europa del año 84. La gana Liverpool, la del 84, la gana Roma. Pero yo no dije Copa de Europa de clubes. Ah, ok, ok, ok. Ahí estaba la trampa, ahí estaba la trampa. No, no, hay varias trampas porque es nacido en España pero no es español. Perfecto, entonces, torneo Eurocopa 84. Sí, aparte como futbolista formado en el PSG. Debutó como profesional en el PSG. Perfecto. Y bueno, entonces Francia gana la Copa de Europa del 84 con ese gol de Platini de tiro libre. Arconada se le escurre. Pero no recuerdo el nombre del técnico francés. Bueno, pues lo vamos a decir. A ver, el equipo francés de 1982 tenía un equipo fortísimo que tranquilamente pudo haber ganado el Mundial. Y ese equipo tan fuerte del 82 en el 84 se convirtió en un equipo más fuerte aún porque llegaron llegó el portero y llegaron dos jugadores descendientes de españoles. El gran Amorós y el gran Luis Fernández. Perfecto. Luis Fernández es el entrenador que hizo debutar fue quien hizo debutar con 17 años en el PSG a Nicolás Sanelka. Amigo tuyo, Luis Fernández. Amigo mío, amigo mío y o sea, como curiosidad él nació en tarifa, está casado con una argelina, se siente vasco, es hincha del Atleti y esto se lo digo con cariño, no le paga un café a nadie. Perfecto. Definió el penal decisivo contra Brasil en México, en cuarto de final. Exacto, esa fue la tanda en la que fallaron todos los cracks. Falló Sócrates, el hermano de Raí que hoy estaba en la grada en el Parque de los Príncipes, falló Platini y durante el partido falló Zico. Exactamente, exactamente. Fantástico, sí, así es. Bueno, Luis Fernández tenía un poquito de trampa, yo me fui para el lado de la Champions pero era la Eurocopa. Bueno, y ya que estamos demostrando que somos enciclopedias vivientes y humanas, ¿quién falló el penalti francés en España 82 en Sevilla contra Alemania? Amorós lo hizo. Falló Falló Vossis. Alain Vossis, ¿no? Vossis. No, Alain Vossis era el futbolista croata. No, el croata sí, pero Vossis el francés, sí. Un día tenemos que recordar esa semifinal en el Sánchez Pijuán que fue de los mejores partidos de la Copa del Mundo. Exacto, de los mejores partidos de la historia de los mundiales y un partido que pasó a la historia porque el guardameta alemán Schumacher le rompió las vértebras a Batistón. Exactamente, tendría que haber sido expulsado y no lo fue. En el estadio de Julián, en el Ramón Sánchez Pijuán. En el Sánchez Pijuán, correcto, correcto. Y en el del gran Rubén Salvador a quien le mandamos también un gran abrazo. Sí, bueno, Rubén Salvador, yo creo, igual que Tersic merece un monumento en Dortmund, yo creo que Rubén Salvador ahí en la puerta del Nervión Plaza donde está el escudo del Sevilla allí, allí él merece también su estatua. perfecto, bueno, a prepararse que mañana tenemos otro partidazo, otra semifinal impresionante, así que les mando un fuerte abrazo y seguimos. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, compañeros. ¡Gracias!